Hola, caminé un poquito más y estoy a unos cuantos metros más de altura porque me subí más arriba y mire, la punta del cerdo donde subí es literalmente plano, no hay nada más allá al fondo hay unas nevadas creo que para allá se va Puno pasando esas montañas, está Bolivia unos cuantos kilómetros para allá y acá están los volcanes no sé cuál es su nombre, pero yo le voy a poner uno este es el volcán Pedro este volcán Pedro es un volcán poderoso pero está dormido y los demás son volcanes pequeñitos nos dicen que están ahí como hijos literalmente está despierto pero en calma no es que esté muerto, está despierto pero en calma no molesta el que se molesta a veces es ese de allá que ese es el nombre del puesto Johnny ese es el volcán Johnny y este es el volcán Pedro así que los dos están acá son vecinitos y esos están allá a unos seis mil, cinco mil, quinientos a seis mil metros la punta del volcán seis mil metros sobre el nivel del mar literalmente dicen y allá al fondo uno puede ver cóndores volando mire allá si lo puedes ver bueno acá no creo que lo vea con la cámara pero yo sí lo logro ver y es espectacular y de acá yendo es plano literalmente es plano no sé hasta dónde pero me imagino que llegando por al fondo debe haber otro precipicio ya que esto supe y baja literalmente estoy sobre una montaña la más alta que hay en este lugar y el pueblo que he visitado para poder este predicar, enseñar Biblia educar a los hermanos y capacitar a los pastores está acá abajo a unos cientos de metros abajo y yo me escapé un rato para darme una conocer el ambiente conocer estos lugares que tal vez nunca más vuelvo por acá que Dios quiera que sí bueno gracias hasta luego chao